¡Vamos cuadro, vamos! ¡Vamos! 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 A un out de la victoria ¡Vamos! ¡Vamos! Hay corredor en primera Y vamos por el campeonato Pichando el avestruz echando el oro el Jan primera base Rufo en segunda Carnes en el short Andrés en tercera Brandon en el 7 Carlos Najera en center y Daniel en el race a un au de la victoria ¡Bien güey! Campeones Esto se acabó ¡Bien güey! ¡Bien güey! ¡Bien güey! Ya era hora. Quintos, güey. Esto hace pinche maricón, no quería entrar. Quintos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Javi. Javi. Llanamos. Por fin, ya era hora. Ya era hora, carnitas. Ya era hora, chingada. Ya era hora, chingada, 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 chingada. Bien jugado, güey. Bien jugado. Valió la pena la cortada. Sí, ¿qué onda? Sí, ¿no? Te estoy diciendo... No, 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 no. ¡Ale! 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 Vientos, gracias por su apoyo Campeón deportivo Alegría